Neal Maupay es un futbolista francés, nacionalizado argentino, que juega como delantero en el Evertan FC de la Premier League de Inglaterra. Trayectoria Hizo su debut profesional el 15 de septiembre de 2012 contra el Brest a la edad de 16 años y 32 días. Maupay es el tercer jugador más joven en participar en un partido de la Ligue 1, detrás de Laurent Paganelli y el malgache Albert Rafetraniana. El 15 de diciembre de 2012, marcó su primer gol en primera división en los últimos segundos del partido contra el Evian y se convirtió en el décimo goleador más joven de la Ligue 1 a una semana de diferencia de edad con el récord de Laurent Traussi. El 10 de enero de 2013 firmó su primer contrato profesional con el Niza. Selección nacional Maupay fue internacional con Francia en categorías inferiores. Es elegible para las elecciones absolutas de Francia y Argentina.